Son cigarros, canta mi espera, cuando putada se llega Son cigarros, me acompaña, porque me enseña a esperar Si días de noche, me quitan sueño, si días de día, oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar Dime qué has hecho con tu cariño, que como un niño buscaba más Abro la puerta, no estás en casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está? Si días de noche, me quitan sueño, si días de día, oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¡Oye!